Hola Acuarios, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove. Acuarios, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana, de lunes a domingo. En cada uno de los días, el Arcángel Miguel te va a dar un consejo y un consejo para tu semana en general. Acuarios, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del Sino de Acuarios. Acuarios, síguenos en nuestro canal. Deja tu comentario y tu correo electrónico. En este mes de noviembre estamos dando una lectura gratis y 300 dólares en efectivo para ayudar a nuestros seguidores. También 3 lecturas pequeñas y 150 dólares. Solo tienes que seguirnos y dejar tu comentario y tu correo electrónico donde te gustaría que te contactemos. También síguenos en nuestras páginas sociales que están en la descripción del video. Sin más preámbulos, vamos a ver cómo están las energías tuyas, Acuarios, en la semana. Energías donde vas a tener que tener un poco de paciencia. También te veo como siguiendo adelante o logrando alguna meta, lo cual es bueno. Al día lunes te veo en una situación donde estás tratando de encontrar balance y tener paciencia. Puede ser que te tengas que morder la lengua con alguien. Wow, sí. Veo como que te sientes que alguien te ataca o te manipula. O hay una situación donde tienes que evitar un problema, una discusión, algún tipo de argumento con alguien. Puede ser un familiar o en el área de trabajo. También veo que hay una situación donde puede ser que te tengas que mudar y te sientas como incómodo. Y hay algo bueno que te va a pasar en el día que va a ser financiero. Vas a tener como un impulso financiero o vas a lograr terminar un proyecto en el área de trabajo. Alguno de ustedes se va a separar de alguien o va a haber una separación. De ahí viene la disputa y el bloqueo. Puede ser que alguien te bloquee en los medios sociales. Así es que si pasa, no te sorprendas porque veo como que alguien está tratando de hacer algo. Y puede ser que sea oculto, que no sepas o te coja de sorpresa. Te vas a sentir como que alguien te quitó muchas cosas. Para los que están saliendo de un matrimonio, puede ser esta la explicación de sentirte como dejando algo atrás que trabajaste mucho. Veo que vas a resolver un problema de deudas o financiero. Y también veo que vas a superar esta etapa. Muy buen día para manifestar cambios en cuanto a paz interna y también a buena suerte. Trata de evitar discusiones. Trata de evitar problemas. Porque veo que hay oposición. El arcángel quiere no, no luches. Suelta. Que las cosas se solucionan solas. Si ves que el día va difícil, no hagas caso. Deja que se solucione solo. Tampoco permitas que nadie te provoque. El día martes. El día martes te veo con una energía donde tú guardas tus emociones, las reprimes. No veo que la estás como desplegando o mostrándoselas a nadie. También veo que estás pensando mucho en ti. Hay una energía donde tú sientes como que hay alguna oportunidad que perdiste o te preguntas si perdiste una oportunidad. También si vas a alcanzar algún tipo de sueño. Yo veo que sí. Hay una buena energía para el día martes. Donde hay un sueño que se te hace realidad. Y también alguno de ustedes recupera su salud. Hay una situación de salud donde va a haber una recuperación. Hay alguien que está sufriendo de calentones de oídos o algo así. No sé si es una señal para alguno de ustedes. Pero veo como que vas a alcanzar algo o vas a tener una gran buena noticia ese día. Trata de manifestar el día martes algo que quieras ya sea financiero, amor o salud. Porque vas a conseguirlo o va a haber buena vibra en ese día para eso. Muy buen día para buscar empleo. Muy buen día para mudanza o para hacer un viaje. Muy buen día para tú empezar a sentirte más estable. Veo que te vas a liberar de algún tipo de carga. También va a haber una situación donde alguno de ustedes va a pasar un examen o algo que tiene que ver con estudios. Y veo que te van a dar un dinero inesperado o te van a pagar algo que te debían. Vamos a ver qué consejo hay para el día martes. Aprovecha que viene amor y romance a tu vida. Aunque no lo estés viendo en el momento, está para ti. Mereces amor, dar y recibir. El día miércoles. El día miércoles veo que estás muy ocupado en el área laboral. También puede ser que tú tengas que tomar una decisión personal. Veo que hay una decisión que tú vas a tomar personal y veo una unión con un alma gemela. Alguno de ustedes va a tener una reconciliación o va a arreglar algo con alguien. O ustedes van a conocer una persona que va a ser el amor de su vida. O van a elegir una persona por otra o algo así. O puede ser que estés esperando por alguien que va a elegirte a ti. Pero veo mucho amor. Veo centralización y también te veo estable. Veo decisiones que hay que tomar. En el área del dinero hay una estabilidad muy bonita para ti. Y veo como desarrollo. En el pasado veo que dejaste una situación donde había traiciones y te diriges hacia la suerte. También veo una situación donde te vas a sentir como más feliz. El día miércoles vienen buenas noticias. Y también veo que hay una situación en el área laboral donde vas a firmar un contrato o algo muy conveniente va a pasarte. Donde vas a estar como más estable financieramente. Para los que no tienen trabajo puede ser que lo acepten ese día o sea su primer día o sea muy buen día para aplicar. Hay muy buena vibra en esa área y también muy buena vibra en el área financiera. Aquí veo que el arcángel te recomienda que luches por tus éxitos porque lo vas a tener. El día jueves. El día jueves veo como que puede ser que te sientas cansado físicamente. Pero no veo que te rindes y veo como que sigues adelante. Si estás enfermo va a haber una recuperación. En el área financiera veo que viene una comunicación muy bonita de mucha estabilidad. Alguno de ustedes va a tener una reunión o conversación con su figura materna o con una persona con quien ustedes tienen hijos. Aquí hay una situación donde también va a haber mucha comunicación en los medios sociales o por teléfono. Hay alguien a distancia que va a acercarse o va a regresar a ti. Veo que vas a ascender en el área del amor. Mucha comunicación en ese aspecto. Alguno de ustedes tiene una casa nueva o un cambio en su casa o su hogar. Veo que hay compromiso para alguno de ustedes acuarios. También veo que dejas detrás alguna pesadez y alguna situación donde había como algún tipo de karma. Veo que te diriges hacia alegrías, felicidades, celebraciones. Algunos de ustedes se están mudando de su casa para un sitio donde hay una vibración muy bonita. Otros se están saliendo de donde están para comprometerse con alguien. Vamos a ver qué consejo hay para el día jueves. Tienes apoyo de parte de los ángeles, arcángeles y también vas a tener una gran buena noticia. El día viernes. El día viernes veo que te sientes un poco presionado o juzgado. También va a haber una situación donde puede ser que haya una reconciliación con alguien. La energía está en el ambiente. Veo que has tenido mucha paciencia. Puede ser una situación familiar donde hay hijos de por medio. Y también veo que la comunicación es muy importante. Hay como una lección que aprender para seguir adelante. Puede ser en este mismo caso o en otro en tu vida. Pero veo que hay como mucha armonía y alegría. También te veo recibiendo buenas noticias. Hay una situación donde alguien y tú tienen un acuerdo o resuelven un problema. Veo un nuevo comienzo. Puede ser en el área del amor. Y veo que hay una situación donde tú sabes quién es el amor de tu vida y vas a dirigirte hacia allá. Hay algo que tiene que ver con el trabajo. Donde vas a estar no solo ocupado, sino que vas a tener una compensación muy bonita. O alguien te va a recomendar para algo mejor. Lo cual es bueno. Hay una persona que piensa en ti mucho y se va a comunicar contigo. Vamos a ver qué energías buenas hay aquí para acuarios. Me dicen que hay una energía para el día viernes para tú aplicar para préstamos. Serías aprobado. Wow. El arcángel quiere que sepas que vas a tener éxito y victoria. Me gusta mucho esa energía. El día sábado. El día sábado veo que sales como de algún tipo de compromiso. O algo que es muy pesado para ti en tu vida. Sueltas como cargas. Dejas atrás algún tipo de carga, compromiso, situación, persona o cosa. Y te veo celebrando con mucha estabilidad. Puede ser también que un problema familiar se termine por completo. Lo cual es bueno. O algún tipo de deuda. Veo una celebración. Veo comunicación clara. Veo mucho amor en tu entorno. También puede ser que alguien te vaya a visitar y haya mucha lealtad, una amistad o algo así. Donde hay mucho amor de por medio. Veo mucha atracción en tu vida el día sábado. Puede ser que conozcas también el amor de tu vida para los solteros. O haya una comunicación muy favorable. Te veo con mucha suerte también en el área del dinero. Si puedes jugar la lotería, hazlo. Aquí veo que el arcángel quiere que sueltes para que puedas recibir. Trata de soltar energías y dejar que sea de bendición para ti. El día domingo. Haces un viaje en vehículo. Puede ser con la familia. O estás lidiando con una situación que tiene que ver con vehículo. Alguno de ustedes va a comprar un vehículo. Y también veo que tu vida va a tener más movimiento. Puede ser que recibas una visita de alguien que viva lejos. Y también que tu situación de vida se transforme. Donde había mucho estrés, dolores de cabeza, problemas. Las cosas ahora van a ser diferentes. Tú tienes que dejar que el cambio llegue. Puede ser que haya una situación familiar en cuanto que estaba muerta. Que va a renacer. También veo una situación donde alguien va a hablar contigo acerca de amor. Veo mucho amor para ti en la semana. Y también veo amistades ayudando a algún tipo de unión. También algún tipo de consejería que te da buena fortuna. Acuarios, veo muchas cosas hermosas el día domingo. Y también veo mucha suerte en cuanto al ámbito de la suerte. Juega la lotería si puedes. Y también veo que vas a estar rodeado de personas que te aman. Y personas que quieren lo mejor para ti. Si te dan un consejo, por favor, escucha. También veo que va a haber muchas señales de parte de los ángeles y arcángeles. El arcángel Miguel quiere que le prestes atención a tus sueños. Y también a la numerología que veas repetitiva. ¿Qué consejo hay para Acuarios para la semana? El consejo escribe tus pensamientos y sentimientos. Y trabaja en curar tus energías y mantener tu balance personal. Aquí veo que hay romance. Todas las semanas romance. Para los solteros, muy buena posibilidad de conocer a alguien. Y también veo que hay mucha recaptura de romance y de amor para ti. Acuarios, muchas bendiciones. Muchas gracias. Yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Y deja tu comentario para que participes con nosotros. Bye, bye.